Aquí a Digital Se llama Mala Mujer para ti No soy de aquí, no soy de acá No soy de aquí que mujer mala Para hacerme sufrir Tú me curaste Que me querías Yo como un tonto te creí Te burlaste de mí No soy de aquí, no soy de acá Porque trajiste mujer mala Para hacerme sufrir Tú me curaste Que me querías Como un tonto te creí Te burlaste de mí Mala Mujer Mala Mujer Vas a sufrir Como yo he sufrido Te burlaste de mí Tú me curaste Que me querías Y como un tonto te creí Te burlaste de mí Oye, oye Te burlaste de mí Te burlaste Y como dice Y vuelve el rico y sabón Y échisela Para el gozano Música Y es la suya Cipriano Lote Música Rico y sabón Música Salud Música 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 Todos los temitas rico para ti en esta hermosa salvez Día bonito gracias Vamos a continuar Con todo el cariño del amor que se presen Música